Hola, mi nombre es Palfurian, mi nombre es Palfurian, y el motivo de lo que yo vivo es... ¡Ah, bien! Y estoy interesado en comenzar un blog, de hecho este sería el primer video, y lo que me ha empujado a crear un blog es porque creo mucho en las redes sociales y no en lo que representan hoy día, sino en lo que pueden llegar a ser más adelante. Bueno, me gusta hablar, me gusta opinar, me gusta dar, digamos, vueltas a las cosas en el sentido de que nada es definitivo, somos falibles como seres humanos, todo es perfectible. De alguna manera, recuerdo que el año pasado vino Naomi Klein, y en esta charla que dio Naomi Klein, hablaba de las redes sociales precisamente, y hablaba también de los intereses que muchas veces se manejan para muy pocos. Y las redes sociales proveen a algunas personas cada vez más por el uso de internet, de verdaderamente darse a conocer como individuo, donde con sus emociones, con sus pensamientos, pues su día a día muchas veces ya no queda invisible, sino podemos verlo. Bueno, digo, actualmente hay muchos bloggers y están constantemente incrementando, sin embargo todavía faltan más, faltan más, hay una brecha generacional y una brecha digital, que poco a poco iremos saldando, ¿no? Bueno, pero finalmente pues, yo lo que quiero es aportar, y aportar a este punto, que si quiero decir algo lo diré, que si me voy a equivocar, pues lo adelanto, y bueno, finalmente alguien siempre estará ahí para ver, te has equivocado, te has equivocado, y bueno, pues sí, sí me equivoqué, ¿qué? 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 Y bueno, simplemente si tu comentario es acá, un comentario muy bizarro, muy guarro, lo quito, si me da risa, lo dejo, y finalmente si quieres ser mi amigo, y quieres opinar, y que platiquemos, pues bienvenido, yo también quiero platicar y hacer amigos, este, y bueno, me gusta, me gusta que las demás personas piensen igual que yo, y que tengan ideas, porque del otro lado del espejo, no hay más que la figura de uno, sin embargo del otro lado de la lente, y del otro lado de la pantalla, hay mil personas distintas, y sin embargo, esas mil personas distintas, y que sean diez mil y millones, pues tenemos también ciertas particularidades, somos seres humanos tratando de vivir humanamente, y eso es todo, ya les iré platicando un poco cómo es que pienso, cómo es que miro la vida, y nos estamos viendo pronto, bye. ¡Suscríbete! Realmente Desde que un día Desde que un día Tú decidiste Dejar lo nuestro en la nal Tú el que cuando Abre la boca Todo es justicia y honestidad Solo pensaste En tu futuro Bien aprendiste a calcular Cae en la trampa De ser tu amigo Cae en la trampa De ti confiar Tú eres mi amigo Yo era tu socio y ese negocio me salió mal Tú que le tienes miedo a la vida, que siempre buscas seguridad Tú decidiste ir a lo tuyo sin respetar al personal En la gran feria de la mentira, tú eres el rey de un día En la gran feria de la mentira, yo fui el ciego, el que no sabía Caí en la trampa de ser tu amigo, caí en la trampa de en ti confiar Desde que un día tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar Mufatango En la gran feria de la mentira, tú eres el rey y el rey de un día En la gran feria de la mentira, yo fui el ciego, el que no sabía Mufatango 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 Mufatango